¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo manejiste? David es todo para mí. Nos tratamos de dar todo el amor entre todos tres. ¡Buenos días, mi ley! Él es la fuerza que todos los días me levanto con fuerza para seguir adelante. Él es mi alegría. Él es bastante inteligente. Estudiar, que es lo que más le gusta, pero no está en el colegio. Pero él quiere ir al colegio. Nosotros, al comienzo del embarazo de Lesslie, todo bien. Ecografía, bien. Todos los exámenes que él hacía, bien. En la última ecografía, el perinatólogo me dijo, tu hijo tiene un problema. Tiene una malformación en la columna. Mielomeningocele. Me dijo, tu hijo es de la cintura hacia abajo. No se mueve. Ese momento fue duro. Una tristeza grande. Al ver que mi hijo no iba a poder caminar. Me dan ganas de llorar. Porque yo veo a otro niño con la edad de él, corriendo, besando. Y mi hijo ahí sentadito. Lo que sí me da tristeza es que pasa el tiempo y él no está disfrutando su niñez. Y él ahora me pregunta que, mami, ¿cuándo voy a ir a algún colegio? Es importante que David vaya al colegio para que tenga educación, para que sepa cómo defenderse. Las cosas que sabe, las sabe por mí, por lo que yo le enseño, pero yo no soy maestro. Yo le enseño lo básico. Porque es un niño inteligente. Él se aprende todo rápido. A veces, el corazón siente a uno que a veces a uno le quitan las ganas hasta de luchar. Que le cierren las puertas del colegio. Y una, la fuerza que uno tiene y otro se la apaga así, es duro. Aflija a uno bastante. Hemos tocado puertas para que lo reciban, pero no, no se quieren hacer cargo. Me dicen que tengo que buscar un colegio especial. Son seres humanos, son personas también. Y necesitan más de nuestra ayuda. Vamos David, la última. La última. El teletón fue una puerta que se nos abrió. Nos alegró bastante. La rehabilitación. Esa es la base más importante para la escolarización. David tiene fuerza para seguir adelante, dispuesto a llegar muy lejos. La rehabilitación es el paso fundamental porque el pero que le colocan es que él no puede caminar. Que no se puede valer por sí solo. Yo veo que ese es el mayor paso. Vamos a salir adelante los tres. Las puertas que se nos han cerrado que nos van a abrir más adelante. Que pueda jugar con los demás niños, que pueda caminar, saltar, correr, jugar, que es lo que más le gusta. Sí, yo quiero que él estudie, que se supere, que tenga una vida mejor. No importa qué tenga que hacer, a dónde tenga que ir a tocar, a dónde tenga que buscar. No veo límites. Es el sueño de uno que los hijos de uno se supere. Yo sueño con David que agarraditos de la mano podamos enfrentar el mundo. Todo lo que pueda venir. Yo sueño donde estás. Gracias por ver el video.